Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal No se si lo notaste, pero yo no hablo ruso El dia de hoy chalotes, vamos a ver los cambios que implementaron nuevamente en las guerras de equipo Aquí les pregunto, que hubieran hecho ustedes Como saben chavalotes, hace mas o menos un mes hicieron un cambio en el cual dejaron requisitos ya de manera fija Que los tenemos en la imagen que voy a colocar, es esta que tenemos por aquí Pero el dia de hoy chalotes han implementado una nueva modalidad La verdad estos requisitos en legendario y en líder legendario era una barbaridad imposible para la mayoría de los jugadores Pero bueno chavalotes, antes de seguir con todo esto Recordar que aquí tenemos al Chobi bailando, hay que suscribirse al canal Chobi ya saben lo que tienes que hacer, ponme el meme del dia de hoy Mira no le paso nada, lo salvo la virgen de Guadalupe Recordar chavalotes, si es la primera vez que ves un video mio Por favor deja tu comentario y tu likeazo Vamos a darle chavalotes, a ver Como les decía, como les estaba platicando En los requisitos de guerra chavalotes Tenemos varias cositas Que podemos observar que son malas En principio A partir de campeón 1 Hasta líder legendario Tenemos la facción del nuevo libro Esto chavalotes era algo Que al menos a mi y a muchos de los que estamos aquí dentro del clan Nos estaba pateando las Ya saben ustedes ¿No chavalotes? ¿Por qué? Bueno porque si nos vamos acá en la imagen Bueno quitamos la imagen Y si nos vamos a los requisitos del nuevo libro Podemos observar chavalotes Que tenemos la temporada 2 de los silvestres Bueno Pues nos pedía Alguno de las cositas que veíamos aquí Aparte también se podían utilizar Los del libro de Tommy Lynn Y como ven Yo no tengo a muchos monstruos De hecho si entramos a la guerra pasada A ver Vamos a entrar aquí Le ponemos registro de guerra Y vamos a poder observar Que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ligas de equipo ¿Dónde están las guerras de equipo? Le puse en carreras ¿No? No Es en guerras de equipo A ver ¿Dónde están? Aquí está Registro de guerra Perfecto Como ven chavalotes Nos había estado jodiendo bastante Estos requisitos Porque Las guerras son imposibles En verdad Hasta a mi Se me han quitado las ganas De estar participando en la guerra Porque es imposible Si le damos en detalle Chavalotes Vamos a poder encontrar Que tenemos Tres requisitos distintos Como ven Teníamos uno de agua Si no me equivoco Es que aquí no se ven Los requisitos Que tenía la guerra ¿No? Ah no se ven chavalotes A ver si empieza alguna guerra Comenzará Rápido Es que no se Cuanto se tarde Para el emparejamiento Pero bueno En fin A ver Volvemos a poner la imagen Rápidamente Como les digo Necesitábamos Facción El nuevo libro Y luego nos ponía Un libro aleatorio Más un elemento Aquí el detalle Era el libro de facción Este era el que a mi Y a toda la gente Chavalotes del clan Nos estaba tocando La moral Así que el día de hoy Han implementado Nuevos cambios Y ya se han anunciado De hecho hace Más o menos Como 40 minutos Así que los traemos Aquí en exclusiva Tenemos nuevos cambios Chavalotes Y hablando de todo esto En lo que Vamos analizando Pues voy a entrar A la mazmorra De subida de rango Y vamos a leer El comunicado De Monster Legends Esto se publicó Chavalotes Por medio de la red social De Monster Legends Community De Monster Legends Obviamente A ver Dice Hola Monster Master Hemos estado Revisando sus comentarios Y vimos que no estaban Disfrutando Las nuevas guerras Efectivamente Chavalotes Las reglas De las guerras Eran jodidísimas Como les decía Así que Que bueno La verdad Que hicieran este cambio Pero bueno Todavía Vamos a ver Que elementos han puesto Dice Añadimos recientemente Para las team wars Así que Hemos decidido Cambiar las cosas Para que puedan Con suerte Divertirse más Es lo que les platicaba Chavalotes A mi En lo particular Se me estaban quitando Muchísimo Las ganas De participar Dejen aquí abajo En los comentarios Si a ustedes Les pasaba lo mismo Pero es que En verdad Chavalotes A mi Esto de De no poder participar De solamente Poder hacer Un combate Me estaba Ya tocando La moral Ya decía Yo es que Para que Seguimos Participando En guerras Bajamos Muchísimos Puestos Estábamos Incluso Entre los Primeros 50 De los Mejores Clanes Y bajamos Hasta Más Del 300 Es una Locura En verdad Esto de Los requisitos No nada Más me Perjudico A mi Sino También A todos Los jugadores Que estamos Dentro De los Hijo Del Chovy Pero bueno Tenemos aquí Chavalotes Dice Esto es El trato Ahora Las restricciones Serán Un poco Diferentes Dependiendo De la Liga Básicamente Lo que Teníamos Pero Ahora Lo han Puesto Un poquito Más Sencillo Dice Principiante Bronce 2 Y 3 Sin Restricciones A partir Del Bronce 1 Chavalotes Es cuando Nosotros Vamos A empezar A tener Requisitos De guerra En Bronce 1 Hasta plata 3 Tenemos Elemento 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 Esto quiere decir Que nos puede salir Ya sea Agua 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 Nos puede salir Agua Fuego Tinieblas O también Tinieblas Tinieblas Fuego Más o menos Esa es la combinación Que se podría hacer Dos elementos Del mismo Tres elementos Del mismo Bueno Como lo puedo decir Tres requisitos No como Es que no se como Explicarlo O sea que pueda tocar Agua 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 Serían Del mismo Elemento Las tres Categorías O te podría tocar Dos categorías Del mismo Elemento Y otro Diferente Como les digo Esto se va a ir Viendo en las Guerras Pero es el requisito Más sencillo Y es el requisito Más básico Ahora vamos a pasar Con plata 1 Hasta campeón 3 Tenemos que Puede tocar Elemento Elemento Libro Esto quiere decir Que nos puede tocar Fuego Fuego Y el libro De Obscuridad Perdón El libro De Exclusivos Por decir uno O también nos puede tocar Fuego Agua Exclusivos Nos puede tocar Tinieblas Luz Y el libro De Monstras Entonces Chagalotes Aquí ya se va mejorando Un poco Porque la mayoría De los que jugamos Ya desde hace tiempo Pues tenemos requisitos Suficientes Para poder cubrir Esa categoría De libros Y de elementos Ahora Si nos vamos A lo más jodido Que era A partir de Campeón 1 Hasta Líder Legendario Tenemos que han Cambiado el requisito De libro Y ahora es Elemento Libro Más libro Y eso está Bastante bien Chagalotes Porque ya no tenemos La restricción Que teníamos Con los Nuevos cambios Que habían implementado Que era el libro De facción Que era lo único El único detalle Era esto El libro De facción Esto era lo que Más odia a la gente Como ya explique Porque eran Monstruos Nuevos O si te Llegabas a tener Algún monstruo Anterior Era porque lo tenías Y era malo Entonces Chagalotes A mi en particular Creo que me han venido Excelente Los cambios Que tenemos aquí Así que chavales Aquí en los comentarios Dejen su opinión Y dejen su comentario Dice Estaremos revisando Nuestros datos Y comentarios Para ver si te gusta Esto Y tal vez En el futuro Introduzcamos Más cambios Así que Házmelo Saber Lo que piensas A mi en particular Chagalotes Me parece Perfecto el cambio Ahora Esto de que Dejen requisitos De forma fija No se me hace Tan bueno Anteriormente Chagalotes Era totalmente Aleatorio Podría que te tocara Libro 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 O elemento Libro Exclusivos Este tipo De dinámicas Me parecía Todavía mucho mejor Porque Hacía que tuviera Más versatibilidad Ahora con esto No está mal Como les digo Al final De libros Tenemos ya Cuantos Como Unos 15 libros Aparte Los exclusivos O los que van saliendo Por tiempo limitado Tenemos de elementos Cuantos son 8 9 elementos Y aparte De todo esto Chagalotes Pues si Nos toca Ya O vamos Empezando Pues en Bronze 1 No vamos A tener Requisitos Y eso También está Bastante Bastante Bien Pero Ahí viene Lo negativo Que si hay Gente Que tiene Ya monstruos Subidos Y va empezando Apenas Eso si Que puede estar Un poquito Jodido Porque Ellos van A tener La ventaja Así que Chagalotes Pues yo lo dejo Por aquí En verdad Espero les haya gustado Oh Me han matado Me han matado Estoy pasándome La mazmorra De subida De rango He muerto He muerto Help Help A ver hasta Que nodo Llegué Hasta el 9 Me faltó 1 para poder Llegar al 10 Y llevarme La recompensa Pero bueno Chagalotes Yo voy a dejar Esto por aquí Díganme Que tal les parece Todo esto De los cambios Y nos vemos Hasta la próxima Chagalotes Bye Bye